Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película Guardianes de la Galaxia volumen 3 y vamos a abrir estas figuras para completar esta wave, para completar ahí al perrito Cosmos y por supuesto que estaremos hablando sin spoilers Entonces quiero empezar diciéndoles que opiné de las otras películas, la primera es un clásico, es increíble, James Gunn hace un increíble trabajo La segunda me gustó, no tanto como la primera, yo creo que lo mejor de la segunda película es John Doe y Mantis De ahí creo que es una película que yo no siento la necesidad de verla de nuevo Entonces ahora con esta tercera película yo creo que es tan buena como la primera, están ahí como que se dan definitivamente mejor que la segunda película Es una de las mejores películas que ha salido en mucho tiempo del UCM Sí, las últimas de Ant-Man, Black Panther, Thor, Doctor Strange no le llegan ni a los talones a esta película Y obviamente todo esto es gracias al director James Gunn El tipo sabe lo que hace, es un buen director, escribe bien Aunque a veces a mí como que no me cae muy bien, me parece un poco creído Una vez dijo que a él no le interesaría para nada dirigir nada de Star Wars Y él es fan de Star Wars, Guardián de la Galaxia se basa un poco en Star Wars Pero no me gustó que haya dicho eso, de verdad no tiene por qué decirlo O sea, si no lo quiere hacer no lo hace, pero no tiene que hacerlo público Pero bueno, ese soy yo Pero como digo, James Gunn es un trome, el tipo sabe dirigir, sabe escribir Te sabe contar una historia con varios personajes Y puede hacer que cada uno brille en su momento James Gunn es un director que sabe que él tiene que crear emociones en el público que está viendo sus películas Y definitivamente la película te hace sentir un montón de cosas El director sabe cómo combinar momentos emocionales Y de ahí pasar a momentos con comedia De ahí regresar a momentos emocionales hasta bien dramáticos Y no se sienten forzados A comparación de Ant-Man 3, esta no es una historia que sirve como puente para otras películas, otras historias Para Khan, no, esto se basa en los personajes Hay una historia, tiene una trama que como hemos visto en el trailer Se enfoca en Rocket No es una historia con una escala grande como para salvar el mundo Es algo que se enfoca bastante en la relación de los personajes En los momentos difíciles que están pasando Y como dije, en el centro de todo está Rocket El villano de la película, el High Evolutionary, yo creo que está en el top 5 de mejores villanos del UCM De momento parece un villano un poco exagerado en sus gritos, en su maldad Porque este villano sí es cruel, es un desgraciado, es un maldito Otro personaje nuevo es Adam Warlock Y acá le he hecho ya su unboxing a su figura de Marvel Legends Así que si no lo han visto vayan y chequenlo Y yo personalmente no conozco mucho del personaje No he leído nada de los cómics de Guardians o de él Entonces no sé si esta interpretación es buena o mala Igual a mí yo creo que funcionó para la historia lo que el personaje estaba haciendo Me entretuvo, me gustaron sus poderes, el diseño de su traje y su forma de ser también De ahí creo que todos los actores principales, los personajes principales hicieron un gran trabajo Pero Drax y Mantis se robaron el show Y sí, hay momentos que son tristes, que mucha gente yo escuché Que estaban lagrimeando y yo estaba a punto de hacerlo Especialmente si amas a los animales Hay muchas escenas que son fuertes Y de ahí obviamente tenemos bastante comedia Que a veces también viene de la química que tienen los actores De ahí también hay bastante química en las escenas entre Star-Lord, Nebula y Gamora Algunos momentos tensos y también bastante comedia Y de ahí no quiero seguir comparándola con Ant-Man Pero yo les había mencionado que no me gustó el mundo del Quantum Realm Y los personajes que vivían ahí Pero hasta en ese sentido esta película está en otro nivel Parece que se han tomado más tiempo diseñando los mundos, los escenarios Con mejores efectos y mejores diseños de personajes también En verdad parece que fueran películas de dos diferentes compañías En verdad no sé qué pasó con la gente de Ant-Man Pero al final todo regresa al director Este tipo tiene pasión Él quiere a los personajes Quiere al proyecto Se quiere ir con un Big Bang Y yo creo que sí lo ha hecho Hay una escena de pelea que está en el trailer Y todos los personajes están ahí peleando Y ahí es donde te das cuenta que James Gunn ha visto sus películas de Kubrick De Scorsese y de Tarantino Sus películas coreanas Todo funciona La coreografía, los efectos, el soundtrack Uy, me estaba olvidando de hablar del soundtrack Que también está increíble De repente en algún momento dejan la canción sonar por mucho rato Porque bueno, la película es casi dos horas y media Pero yo no la sentí Pero de regreso esa tremenda escena Que también la hicieron como si fuera una sola toma Que debe durar unos cinco minutos Hasta más Como te digo, yo no la sentí Pero sí me puedo dar cuenta Que es una escena en una sola toma O mejor dicho, hacen que parezca que sea una sola toma De lo mejorcito de la película Cuando la vayas a ver Te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando Si es que le quiero buscar problemas a la película Que en verdad yo personalmente no le encuentro muchos Yo creo que son esas escenas fuertes De algunos flashbacks de la historia de Rocket Que gente que quiere a los animales De repente les va a chocar Como me chocó un poco a mí al estar viendo Yo tengo perros Y hablando de escenas fuertes En esta película vemos bastante sangre Yo creo que más sangre que la película de Caballeros del Zodiaco De repente algunas personas van a decir Que la película es cursi en algunos momentos Y yo pienso que eso no es una manera De describir algo malo de una película En mi opinión Son las mejores películas de los 80, 90, 2000 Tienen escenas cursis Son cursis Tú sabes cuáles son las mejores películas de los 80, 90, 2000 No tengo que decirlas Entonces para mí Algo cursi no es algo malo Pero como siempre digo Esta película tú la tienes que ver Y crear tus propias opiniones Te la recomiendo al 100% Qué mejor manera de terminar esta trilogía Con estos tremendos personajes Que han estado con nosotros por tres películas Y sí, James Gunn y todo su equipo Los actores hicieron un trabajo increíble Esta es una de esas películas Que estaré viendo varias veces Una de las formas que a mí me gusta medir películas Es cuántas veces la puedo ver O si la puedo ver varias veces Y no me voy a cansar Y esta es una de esas películas James Gunn sabe cómo balancear acción Comedia y drama Por eso esta película funciona Entonces esta fue mi humilde opinión De Guardianes de la Galaxia 3 Entonces ahora vamos a pasar a abrir Esas tremendas figuras Entonces acá tenemos al resto De las figuras de esta wave Ustedes ya saben que yo ya había abierto acá A Adam Warlock Entonces ya tengo ahí las partes Para completar el buff Que es acá el perrito Cosmos Entonces esto va a ser un unboxing rápido Seguro ustedes ya han visto Algunas de las figuras Les voy a comentar Lo que es lo que más me gusta De las figuras Y qué tal están Esos esculpidos proporciones Entonces vamos a liberar A todas estas figuras De suplición de cartón Ahí para acelerar el proceso Entonces vamos a empezar acá Con Kraglin Que es uno de los personajes Que no tiene el mismo uniforme azul Que los otros Entonces como que lo vamos a ver Un poco más a detalle Vamos a empezar ahí Con el esculpido del rostro Si se parece bastante al actor Que si no saben Es el hermano del director James Gunn Y yo creo que sí Le sale bien su papel Entonces como decía Se han hecho un gran trabajo Ahí con el esculpido Y su traje está bien detallado Me gustan mucho estos detalles Acá en el cierre Me gusta mucho la pintura acá Y acá hay un poco de detalle Relieve La figura acá viene con su estuche Ahí para su flecha Que la controla cuando silba Y también cuando usa esta parte Que tenía Yondu Que también ahí tiene un poco De detalle Relieve Yo creo que sí La figura cumple Lo único que me fastidia Es que no se puede mover La cintura Y no sé por qué De repente no querían Malograr acá el detalle En el jacket Ahí en el cierre En esta parte de acá Pero de espaldas Se ve medio raro No Está bien La figura cumple Y la figura ahí viene Con una de las patas Del perrito Cosmo Con su cuchillo Y su respectiva flecha Que ahí la vemos Ahí Entonces le vamos a poner Ahí sus accesorios Hagamos eso Entonces acá tenemos A Kraglin Y le hemos puesto Sus accesorios Su flecha Y su cuchillo Acá en este estuche Y por supuesto Que la flecha Tiene ahí un efecto Que va dejando Mientras se mueve Y eso entra acá Y sí Así se ve Muy chévere La figura Y entonces ahora Vamos a pasar acá Con Mantis Y yo no tengo La otra versión De esta figura Y estoy contento De tener esta Ahí está con el traje Clásico que vemos Para esta película Que lo hemos podido ver En el trailer Azul con rojo Y ahí la podemos Apreciar a la figura Yo creo que Sí se parece A la actriz Dependiendo del ángulo Puede que se parezca Más Su cabello También está Bien detallado Y por estas partes De acá Hay unos rasgos Ahí como de Verde oscuro Y como dije El uniforme Está bien detallado Con bonita Pintura Y la figura También está Bien proporcionada En mi opinión Creo que Lo único malo De esta figura Es que no vienen Con ningún accesorio No cambios de manos No armas Solo viene acá Con una de las patas Del perrito Cosmos Entonces bueno Si no vas a completar A Cosmos Si ya tienes la versión De la otra película De repente No necesitas A esta figura Y ahora vamos a pasar Acá a Drax Y esta figura Sí se ve Increíble Me encantan Esas proporciones De este tremendo Figurón Ahí Dave Batista Como Drax Y miren Ahí el esculpido De ese rostro Sí se parece Bastante al actor Y hasta creo Que esta figura Es un poquito Más ancha Más gruesa Que la otra versión Que tengo Wow Excelente trabajo Hecho la gente De Marvel Legends Con esta figura Miren ahí Sus botas Que tienen ahí El estuche Para guardar Sus cuchillos Miren ahí Su tremendo cinturón También está detallado Acá en la espalda No hay muchos detalles Simplemente hay El uniforme Que es el mismo uniforme Que tiene Mandis Y los demás personajes Con esos bonitos Colores azules Y rojos Y definitivamente Lo mejor Es ese esculpido Del rostro Que ahí El diseño Ahí tiene un poco De detalle De relieve Y definitivamente Las proporciones Y esta figura Viene acá Con sus sables Sus cuchillos Que también están Ahí un poquito Detallados En el mango Especialmente Y la otra pata De Cosmos Y entonces Acá tenemos A Drax Y se ve Super cool Ahí Con sus cuchillas Se ve Un varaz Y este también Fue uno de los personajes Más graciosos En la película Entonces yo creo Que esta es una De las figuras Que si te recomendaría Casi al 100% Porque se ve Muy muy bacana Entonces ahora Vamos a pasar acá A Nebula Otro personaje Que tampoco No tenía su figura De acción Y también Se ve Increíble Me encanta Ahí ese brazo De metal Que también está Bien detallado Hay relieve Hay textura La figura Tiene buenas proporciones Bonita pintura Y a ver Ese esculpido Del rostro Si se parece Ahí A Nebula Como la vemos En esta gran película Y también Dependiendo del ángulo Se ve mejor Me gusta mucho Acá esta parte De metal Y me gusta también Lo que han hecho Con los ojos Y esta Nebula Si viene con varios Accesorios Acá está su rifle Que también está Bien detallado Se ve muy chévere Viene ahí Con un blaster Una pistolita Y su tremenda Cuchilla Que mejor dicho Ahí sale Del brazo Se convierte Esto no creo Que es un spoiler Esto lo vemos En el trailer Ya se la vamos A poner Se ve increíble Y acá tenemos Otra pata Para Cosmos Y wow Se ve increíble Ahí Con ese sable Esa espada Que le sale Del brazo Que también está Bien detallada Hay relieve Hay textura Wow Se ve Una varas Que es Es el personaje Es un varas En verdad Y ahora también Ya la deben estar Viendo con su rifle Que también se ve Increíble De esa manera Y creo que esta figura También te la recomiendo Simplemente ahí Por esos accesorios La necesitas En la colección Y entonces Ahora vamos a pasar Acá con Rocket La figura más chiquita De esta Wave Que está en sus Tres pulgadas Y también se ve Super cool Ahí mira sus botitas Mira su tremenda Cola Que también tiene Bastante detalle Textura Se ve bien lindo Ahí en su uniforme Color azul Y rojo Que también tiene Bonita pintura Y algunos detalles Y a ver ese esculpido Del rostro Yo creo que si está bien Pero no me gusta La expresión Está muy molesto Yo creo Y con mucha razón Cuando vean la película Ya van a entender Pero creo que esta versión No se le puede abrir La boca A ver Porque la otra versión Si la puede abrir Esta No Lamentablemente Pero igual Si Buen trabajo Ahí en el esculpido Del rostro Por supuesto Que se parece Al personaje Que vemos En esta tremenda Película Y Rocket Viene acá también Con su rifle Ahí Que se ve Super varaz Super cool Se ve este rifle Miren ahí también Está bien detallado De un bonito Color negro Y acá viene El cuerpo Del perrito Cosmos Si este abre la boca No Tampoco abre la boca Pero ahí se mueve Ya lo vamos a armar Entonces vamos a ponerle Pues acá A Rocket Su tremenda arma Y entonces acá tenemos A Rocket Raccoon Sosteniendo Su rifle Y se ve un varaz Como siempre Super cool Super cool Tremendo personaje Acá Rocket Con la voz en inglés De Bradley Cooper Y la figura También lo puede sostener Con una mano Pero yo creo que No lo voy a hacer No quiero que la mano Se ponga suelta Ahí con el peso Del arma Que es prácticamente El mismo tamaño Que la figura Y esta figura No sé si te la puedo Recomendar al 100% Yo creo que Después de que veas La película Vas a pensar que sí Sí lo necesitas En la colección Y yo estoy Super contento De tenerlo Especialmente Después de ver Esa tremenda película Por último Acá tenemos A Star Lord A Quill Y también La figura Está bien Proporcionada Bonitos detalles En todo El traje Interpretado Ahí por el Gran Chris Pratt Y a ver Ese esculpido De rostro Sí Está muy Muy chévere Se parece Se parece bastante Al actor Me gustan Ahí los detalles Ahí de la barba Especialmente Acá en el cabello Han hecho Buen Buen trabajo La figura Acá también Tiene bonitos detalles En las botas Ahí podemos apreciar Las correas Y tiene acá El mismo uniforme Azul y rojo Con esos bonitos Colores Y Star Lord Viene acá Con sus armas clásicas Sus blasters Y otra patita Acá Para Cosmos Y entonces Acá tenemos a Star Lord Y se ve Súper cool De esta manera Se ve Un varaz Tremendo Personaje Que bien le sale El papel acá A Chris Pratt Y acá Star Lord Como tremendo Personaje principal Y la figura También está muy chévere Yo creo que sí Entonces Te la recomiendo Entonces acá Tenemos todas las piezas Para formar a Cosmos Entonces Vamos a armarlo Y entonces así Quedó acá El perrito Cosmos Está muy chévere En verdad Miren ahí Los detalles En el rostro Muy muy bacano Quedó Igual pienso Que hubiera sido mejor Que el Baf Sea Groot Con alas Más conocido Como el Groot Mamado Pero igual No, sí Estoy contento El personaje También estuvo Muy chévere En la película Me hizo reír Bastante ahí En todas sus escenas Y entonces Acá tenemos A todos los personajes De esta wave De esta tremenda película Más Gamora Ahí que se ha zampado Se ha colado La versión De la primera película Y definitivamente Que me han gustado Estas figuras Yo creo que va a ser Un bonito recuerdo De esta película Definitivamente Que hay algunas Mejores que otras Y por el hecho Del Baf Que es el perrito Cosmos Yo creo que No te puedo recomendar Esta wave Al 100% Eso va a depender De ti Que tanto te gusta La película Que tanto te gustan Estos personajes Obviamente Que en el video Del Groot Mamado Que si no lo has visto Tienes que chequearlo Está acá en mi canal Y de pasada Suscríbete también Te dije que si Esta figura La recomiendo Al 100% Es una figura Grande Tiene sus tremendas Alas Si eres fan Del personaje Lo necesitas En la colección Entonces Si te tengo que Recomendar algunas Figuras De esta wave Creo que definitivamente Drax Nebula Y por último Creo que hay un empate Entre Star Lord Y Rocket Raccoon Creo que una vez Que veas la película Ya vas a poder decidir A quien comprar Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Gracias por ver el video